buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad google en xiaomi redmi note 10 pro para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña google y aquí arriba aparece nuestra cuenta aquí también podemos iniciar sesión en nuestra cuenta y después de eso más abajo pulsamos copia de seguridad activamos esta opción y pulsamos aquí crear copia de seguridad y esperamos y la copia de tus datos ya está hecha y lo puedes ver aquí muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego